Los socialistas critican que vayan a ser la Diputación de Albacete y los 87 ayuntamientos de la provincia los que tengan que costear el plan, mientras que la Junta no aporte ni un solo euro. La Junta no va a aportar ni un solo céntimo de euro. Una vez más, la Diputación va a cubrir con su propio presupuesto, con sus recursos propios, las carencias que está teniendo la señora de Cospedal, que no ha tenido planes de empleo para los ayuntamientos en el año 2012 y tampoco los tiene presupuestados para el ejercicio 2013. Además, denuncian que en ningún momento el presidente de la Diputación les comunicó la asistencia del plan. Y lo lamentable es que nos tuvimos que enterar de este plan de empleo que la Diputación Provincial ha hecho por los periódicos y por los medios de comunicación. Y les quiero decir que tampoco aquí en esta mesa ni en ninguna otra se ha sentado el presidente de la Diputación para decir el contenido y desde luego ustedes tampoco tienen ese plan de empleo ni ese convenio que va a firmar la Diputación con el Gobierno Regional. Este martes el portavoz y viceportavoz del Grupo Socialista, la Diputación, han recordado que la Junta o les debe dinero a algunos ayuntamientos y que por lo tanto no podrán acogerse al plan Dipuelva Empleo, ya que a consecuencia de esta deuda los consistores no están al corriente en los pagos a la Seguridad Social. El esfuerzo va a ser de los ayuntamientos que van a tener que costearse la Seguridad Social y sí que pedimos a raíz de esto que la señora Cospedal cumpla sus compromisos económicos, que le pague a los ayuntamientos para que con ello ningún ayuntamiento se quede excluido por tener deudas con Hacienda o con la Seguridad Social. Los socialistas han dado a conocer varias aportaciones al plan, por ejemplo, que se incluya la entidad local menor de aguas nuevas para que también sus habitantes puedan acceder a uno de los empleos y que se cumpla la ley de reserva de puestos para personas con discapacidad. Con un baremo de población superior a 5.000 habitantes se mantenga ese 5% y para los ayuntamientos con menor de 5.000 habitantes, puesto que calcular la cifra del 5% no llegaría, se ha estipulado que se quede, como viene en el convenio, el hecho de que sean aquellas personas con discapacidad las que tengan prioridad en igualdad de condiciones con otros trabajadores. El PSOE también recuerda que Mario Dolores Cospedal no ha convocado ningún plan de empleo para este 2012 y pide un plan específico para la ciudad de Albacete donde dicen hay más de 20.000 personas en paro.